¿Qué es un implante? Un implante es un tornillo o un perno de titanio que reemplaza las raíces y coronas de un diente y es una forma de conservar la salud del hueso, mantener una mordida estable y restaurar su hermosa sonrisa. El Dr. Kim ha realizado cientos de implantes con éxito. Cuenta con la experiencia y el personal calificado para cualquier tipo de implantes. Venga con el Dr. Kim para una evaluación completamente gratis. Dentistas hay muchos, pero como el Dr. Kim, solo hay uno. ¡Gracias!